Un placer, un placer. A ver si tienen las cotizaciones, así lo hablamos con Ricardo Delgado. Esto que decía, las tenemos la imagen con todas las cotizaciones que les pedí hace un rato. ¿Por qué? Porque la idea esta que está contando, Jorge, de cuán cerca está el dólar oficial con el dólar blue, que trae, claro, más que nunca, la demanda, Ricardo, de que se afloje el cepo y no se ve el horizonte de algo parecido, ¿no? A ver, Jorge fue muy claro. No creo poder sumar demasiado a lo que ya planteó Jorge Eliott y recién. Me parece sí que este es un gobierno que es muy dogmático en una enorme cantidad de aspectos, muy dogmático. Hace del dogma su norte político, pero que en este caso, el del cepo, nada más ni nada menos que el cepo, restricciones a poder operar libremente con divisas en la Argentina, ha sido absolutamente pragmático. Y creo que lo va a seguir siendo. ¿Por qué? Porque sabe que no están los dólares, todos los dólares necesarios para justamente salir de manera... Pero cada vez va a haber menos dólares, pienso, por el momento. Bueno, pero cada vez hay menos pesos. Cada vez hay menos pesos y cada vez hay menos dólares. El gobierno está jugando a esto. A ver, cuando vos tenés un ajuste fiscal como el que tenés, claramente implica que haya menos, menos circulación de pesos en el mercado, que el peso se vuelva un bien más escaso. ¿Por qué la patea tanto, Caputo? Digamos, ¿cuál es el temor más grande que tiene? Esto que decía Jorge, de que, digamos, se liberen los fondos, el superávit de las empresas y se vayan. Por ejemplo, los dividendos y las utilidades acumuladas de las empresas multilacionales, que son alrededor de 3.000, 4.000 millones de dólares por año aproximadamente, que probablemente sea ese número que tenía Jorge en la cabeza. Suponete que eso sale en manada, no hay dólares en el banco central. Pero ese es el humor más importante de Caputo. Yo te diría, es parte. Y después tiene los pesos que todos nosotros, y sobre todo las empresas, tenemos en los bancos. Los pesos. Claro, claro. Porque la primera de cambio, yo puedo comprar dólares, desarmo mi plazo fijo y voy a comprarlo en el banco central. De hecho, lo que plantea el propio Milley en charlas privadas, supuestamente, cuando habla de este escenario, dice, con 10.000, 15.000 millones de dólares salimos del CEPO mañana. Exactamente, claro. A ver, ¿Milley necesita el préstamo del fondo para poder terminar con el CEPO? La Argentina necesita entre 10 y 15.000 millones de dólares para poder salir del CEPO. Del CEPO. Del CEPO. Ahora, recordemos esto. Entre 10, ¿cuánto? Lo voy a anotar, me lo quiero acordar siempre. Entre 10 y 15.000 millones de dólares. ¿Qué eran los 10 y 15.000 millones de dólares que Caputo decía que de alguna manera iba a negociar al principio? Sí. Recordemos, 6, 7 meses atrás, iba a hablar con el fondo. Bueno, no estaría ahora el fondo prestando. No, el fondo dice, y no, no. No, porque, ¿qué espera el fondo de nosotros para prestarnos la plata? Espera hacer lo que hizo con Egipto, por ejemplo, en marzo de este año. ¿Qué? Que es una devaluación, una suba de la tasa de interés y después un préstamo. Egipto es el segundo deudor más importante después de la Argentina, por supuesto, del fondo. Entonces, y tenía una situación parecida. Tenía cepo, tenía una enorme cantidad de restricciones comerciales y demás, y un acuerdo con el fondo. Entonces, el fondo le dijo, devaluá, 60%, devaluó, y había una devaluación del 60%, que es mucho. Es un montón. Subir la tasa de interés, cosas que el gobierno no quiere hacer. No, no las va a hacer. No las va a hacer. Lo dice, no lo va a hacer. Esto es muy importante, porque el gobierno siempre, de una manera o de otra, comunica que no va a devaluar. Ahora, el fondo prestó a un país porque devaluó. O sea que ahí tenemos otro problema donde nadie va a aflojar. Exactamente. ¿Y cómo conseguimos los dólares en ese caso? Bueno, entonces, ¿qué pasa? El gobierno, ¿qué está haciendo? Está sacando, secando de pesos al mercado. Hay cada vez menos pesos. Entonces, para poder mantener cada uno de nosotros, las familias, las empresas, niveles de consumo, niveles de producción, se está haciendo, se está sacando estos 270 mil millones de dólares que están guardados. Los vende, los usa. Esto es parte de la explicación de por qué el dólar está, de alguna manera, muy tranquilo. Bajo, planchado. Muy planchado. Hay algunos elementos, además, adicionales. Lo que decía Jorge... Pero no se está comprando dólares, básicamente, es lo que están diciendo. Que es el miedo también de largar el cepo. ¿Y qué está pasando? ¿Cuál es el efecto del blanqueo, por ejemplo? A ver. Es cierto que el blanqueo está generando esta presión a la baja del dólar. Sobre todo porque hay mucho blanqueo de plata en efectivo, me contaron. Sí, y mucho blanqueo de empresas exportadoras que hoy ven que los bancos tienen dólares y que, obviamente, los únicos que pueden tomar crédito en dólares son las empresas que exportan. Nosotros no podemos tomar crédito en dólares porque no exportamos. Los bancos te prestan solamente si vos le garantizás un ingreso en dólares. Es muy difícil lo que te voy a preguntar. ¿Cómo solucionamos este dilema? Este es un dilema importantísimo. Por un lado, el crecimiento necesita que se suelte el cepo, pero tampoco queremos vivir con inflación. Y sabemos que en los primeros tiempos, cuando se abre el cepo, se acomoda todo y suben los índices de inflación. El gobierno tiene muy en claro que la principal demanda de la sociedad es que la inflación baje. Es la inflación, sin duda. Mi ley es el único político que ha entendido eso en los últimos años en la Argentina. Esto creo que es el gran aporte, si querés, desde el punto de vista más conceptual que hace mi ley a la economía argentina. Es ese. Interpretar la importancia que tiene para todos. Exactamente. Entonces sabe que sin dólares, salir del cepo implicaría acelerar, después de una devaluación, acelerar nuevamente la inflación. Te lo pregunto porque, a ver, se hablaba del cepo a lo largo de este año. Después se habló que iba a terminar o que se iba a abrir más llegando a fin de año. Y ahora se habla de 2025. Te juro que hay gente que habla de 2026 incluso. Bueno, es que yo no veo hoy condiciones para que la Argentina pueda salir del cepo. De la manera más convencional, ¿qué quiero decir con esto? A ver, el gobierno de a poco, muy lentamente, viene flexibilizando normas, la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central. Se le permite a las pymes pagar más rápidamente, por ejemplo, las importaciones. Hay una cantidad de elementos que se van liberalizando, que está muy bien. Ahora, la decisión de Alamacri salir del cepo de la noche a la mañana en la cual cada uno de nosotros podía desarmar sus plazos fijos o las empresas multinacionales girar al día siguiente de dólares al exterior, eso yo no lo veo por lo menos. Bueno, porque no funcionó. Por lo menos hasta las elecciones de lo que viene. ¿Podemos decir que no funcionó en su momento o funcionó? Bueno, a ver, tuviste un salto muy fuerte. Un salto muy grande, un salto que mi ley no quiere. La inflación terminó, Cristina, con 25 y Macri el primer año la llevó a 40, pero en otros niveles de inflación también. No, por supuesto, pero de todos modos, digamos, no es lo que quiere mi ley. Macri tenía la ventaja, la ventaja, que pudo emitir deuda. Entonces el Banco Central tenía espaldas para darle a los argentinos los dólares que quiso durante el 2016 y el 2017. Después vino la crisis. A ver, en general el gobierno de Macri y el ministro de Economía de ese momento defiende lo que hicieron con el CEPO, ¿no? Está bien, yo creo que el CEPO había que desmantelarlo. Me parece que la contracara de eso fue una gran emisión de deuda que, bueno, que implicó, entre otras cosas, que el fondo volviera a la Argentina más tarde o más temprano. Y que también tuvo después un atraso por esos ingresos de capital, este también un atraso muy fuerte. Claro. Y que le generó el problema posterior después. Exactamente. Sin CEPO se movió el deuda. Bueno, bueno, esto que está diciendo Gaby es importante porque es un poco también... A ver, como hubo distintos ministros de Economía, el que abrió el CEPO dice que fue acertado y el que vino después se encontró con un problema que, como dice Gaby, también es semilla de que estaba el CEPO abierto. Totalmente. ¿No? Es muy complejo. Pero la diferencia de todo esto pasa, a mi juicio, por lo fiscal. Todo lo nuevo que tiene este gobierno es que tiene en el superávit fiscal su único objetivo. Claro. Él cree que el superávit fiscal, el gobierno cree que con el superávit fiscal va a bajar la inflación a cero. Y lo defiende a todos los costos que está sufriendo. Bueno, claramente. Y eso me parece, de alguna manera, también, siguiendo lo que decía Jorge, lo que festejan los mercados. Claro. Que aún perdiendo, perdón, perdiendo capital político, asumiendo costos políticos muy significativos, el gobierno dice, yo mantengo a rajatabla la idea del superávit fiscal y de cada vez tener menos pesos en el mercado. Y esa es la gran diferencia con Macri, que hizo shock en lo monetario, pero gradualismo en lo fiscal, y este gobierno hace shock en lo fiscal, gradualismo en lo monetario sin salir del CEPO. Bueno, es la cambia. Que desde lo político, igual es cierto lo de los ministros de Economía, desde lo político, Marcos Peña en reuniones privadas decía, nos equivocamos en salir del CEPO tan rápido, no era un reclamo social extendido, era un pedido quizás de un grupo de nuestros votantes, pero... Pero sucedió, sucedió. Y no hay tampoco una lectura, como estamos haciendo ahora, de, bueno, el CEPO realmente en ese momento se festejó que se abriera, pero después fue semilla de otros problemas. Ahora, pregunto, estamos hablando de números sin hablar de la vida real, de la nuestra, de la vida del ciudadano. Totalmente. Alguien tiene que manejar un país, y por otro lado, nosotros estamos manejando una economía con muchas complicaciones, que si no se abre el CEPO a la vez, porque no es que estamos festejando que no se abra, si no se abre tampoco hay crecimiento. Un país no crece con un CEPO. ¿Qué es el CEPO para una empresa? Una empresa que mira la economía argentina y dice, es interesante esta economía, pero si yo ingreso un dólar no me lo puedo llevar libremente. Eso es el CEPO. Entonces, la decisión de inversión se demora. Se demoran todas las decisiones de inversión. Los economistas que conozco, entiendo que vos también, pero los que conozco y los que consulto me dicen, hay un montón de empresas demoradas en su inversión. Empresas argentinas, empresas que consideran que podrían llegar a venir, empresas extranjeras que están acá, tienen la plata y la tienen así. Pero convengamos que los sectores más dinámicos en términos de inversiones, que son, por ejemplo, hoy toda la que es minería y gas y petróleo, tienen regímenes particularmente especiales. Y además está el RIGI ahora, ¿no? Claro, claro. Que para las grandes inversiones... No hablamos de eso. Exacto, bueno. Hablamos también de las pymes ajustadas, ¿no? Exactamente, hablamos de las inversiones medianas que podrían llegar a ver que son... Pero que son el 70% de la Argentina. Totalmente, absolutamente, absolutamente. Yo creo que el gobierno, a ver, de vuelta, hace del pragmatismo parte de, en el CEPO, hace del pragmatismo parte de su gestión económica y creo que está bien. Ahora, ahora, bien, la salida del CEPO, ¿cómo debería ser? A mi juicio, no es hacer lo que hizo Macri en el 2016, abrirlo de la noche a la mañana, para todas las actividades y para todos. Quizá para el dólar ahorro, llevarlo de 200 a 2.000, si querés, por ejemplo. Decirle a las multinacionales, tráiganme un plan de salida, ordenar, ordenarlo. Que no sea abrupto. Que no sea, porque si no el efecto puerta a 12... Es probable que lo hagan de esa manera en el momento que lo hagan. Asumo, asumo. Ya tenemos, a ver, tenemos sobre nuestra historia todos los errores que se han cometido. Claro, no aprendamos. Tenemos el número de inflación que se conoce en dos horas, en dos horas y 15 minutos se conoce el número de la inflación. Ya hay un aproximado, a ver si tenemos la información, podemos publicar sobre lo que dicen las distintas consultoras. Estamos hablando de un promedio, como siempre la inflación, sabiendo que hay cosas que han aumentado muchísimo más. En ese equilibrio, por ejemplo, dice 3,5, también Camilo Tiscornia, Orlando Ferreres, 3,2, lo mismo que la Fundación Libertad, equilibra también 3,5. Este número, sobre todo el 3,5, es el promedio de las consultoras, tomando de referencia también el de la ciudad, que suele estar un poco por encima del nacional. Está en 4, ¿no? Si la ciudad dio 4, había dado 4,2, el objetivo del gobierno, sin lugar a dudas, es que hoy empiece con un 3. Si no empieza con un 3, va a ser una mala situación. Esto sería, 4% dio la ciudad, esto sería un triunfo para el gobierno ciudad, o sea, alrededor de 3. Abajo de 4. Abajo de 4, gracias. Que empiece con 3, sí, sí. Que empiece con 3. Sí, yo, digamos, en nuestra consultora, en analítica, tenemos 3.6. Digamos, es probable que esté por abajo de... ¿Por qué? Porque la ciudad tiene un impacto en los servicios mayor que el promedio nacional. Claro, nos pasa mientras estamos en el aire hablando de la inflación, que la gente de la ciudad... Estoy hablando distintos momentos, cada vez que conocemos el número de inflación cada mes, que nos dicen, no, no es el 3, lo que da el INDEC, no, no es, no se están... Y te cuentan cuánto aumentó cada cosa. El 6% esto, el 5% esto, o sea, en la ciudad, para mí, hasta el 4 queda chico. Bueno, lo que pasa es que, a ver, la inflación para cada uno de nosotros es... Es distinta. Distinta, claramente, porque consumimos diferente, porque miramos diferentes cosas, porque tenemos distintas estructuras de consumo, digamos, esto es así. Sí. Y el número del INDEC es un promedio nacional de 47 millones de consumidores, o sea, es un promedio realmente que, bueno, que como en cualquier país del mundo se usa, pero los índices regionales son también diferentes. El índice, por ejemplo, del Gran Buenos Aires, en los últimos meses está por abajo del 4. Claro. Este es un dato interesante también. Y es interesante también, justamente en términos de la sostenibilidad del programa, que los alimentos están creciendo bastante por abajo, bastante por abajo del 4%. Y ese es un dato que, sobre todo para los sectores más vulnerables, es muy importante. Ricardo, gracias por este rato con nosotros. Un placer. Hemos aprendido mucho y, sobre todo, estamos conociendo todo el panorama. Les quiero contar a ustedes que nos vamos a meter en esta tragedia que está viviendo la Florida.